Abrir la ventana, colgar los problemas al sol, nadar por las calles hablando de ti, meter la mirada en la lluvia, beber una nueva canción. Jugar a las cartas usando tus cartas de amor, pintar los tejados color soledad, mandar un email a la luna y la luna responde que no. La vida al revés, ya ves lo que es y mientras te tengo en la cabeza, pensar siempre en ti, contar hasta tres y no saber nunca lo que pasa. La vida al revés, pensar con los pies y mientras bailar con las ideas, reír para ti, llorar porque si, metido en un lío que no veas. La vida al revés, la vida al revés. Llamar a tu casa y tu casa que nunca existió, me miro al espejo y allí no estoy yo. Hablar con los bancos del parque y lanzar un mensaje al mar. Dormir boca abajo, colgado de un globo de gas, en pleno verano y se pone a nevar. Y siempre contigo en la mente, en un mundo de mente, ya ves. La vida al revés, ya ves lo que es y mientras te tengo en la cabeza, pensar siempre en ti, contar hasta tres y no saber nunca lo que pasa. La vida al revés, pensar con los pies y mientras bailar con las ideas, reír para ti, llorar porque si, metido en un lío que no veas. ¡Ey! ¡Ey! Oh, 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 oh La vida al revés, ya ves lo que es Y mientras te tengo en la cabeza Pensar siempre en ti, contar hasta tres Y no saber nunca lo que pasa La vida al revés, pensar con los pies Y mientras bailar con las ideas Reír para ti, llorar porque sí Metido en un lío que no vea La vida al revés La vida al revés La vida al revés La vida al revés La vida al revés